Muy buenas tardes. Wall Street cerraba el día de ayer con sus índices mixtos y de nuevo con el sector tecnológico subiendo, por sexta sesión consecutiva, mientras las compañías más industriales cedían en otra sesión con mucho menos volumen de lo habitual. Las bolsas en Asia, junto a los futuros europeos y americanos, caían esta mañana por un temor a una segunda oleada de contagios que ya podría estar produciéndose en Corea, mientras que en Wuhan se confirman seis nuevos casos que son los primeros desde el levantamiento del cierre a la región. Por otro lado, Rusia anuncia un récord diario de nuevos contagiados y se convierte en uno de los epicentros mundiales. El mercado también cede tras impedir ayer la administración de Donald Trump a un fondo de pensiones norteamericano del gobierno invertir en acciones chinas, lo que provoca nuevas tensiones en el ámbito comercial entre estas dos potencias económicas. Por otro lado, Australia cae esta madrugada tras restringir China las importaciones cárnicas del país. Ayer el Banco Central Europeo anunciaba que podrían poner en marcha nuevos estímulos en la zona euro y que la entidad monetaria haría lo necesario para impulsar a la economía. Concretamente podría ser un programa de recompra de bonos por un valor de 750 billones de euros. En cuanto al mercado, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cerró el día de hoy con una subida de un 5,10%, mientras que el Brent de referencia internacional cerró con una subida en torno a un 0,1%. En cuanto a los metales, el oro cerró con una subida de 0,45%, mientras el cobre cerró con una caída en torno al 1,93% hasta los 2,33 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 820 pesos para tener una jornada de alta volatilidad y depreciación perdiendo un 0,12% con respecto al día de ayer para cerrar en 825 pesos. Se concretó el objetivo en 820 pesos, ahora esperamos que se mantenga en este rango. Wall Street, por su parte, cerró este martes en rojo en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de industriales cerró con una caída de 1,89%, el Standard & Poor's 500 se dejó un 2,05% y, por último, el Nasdaq perdió un 2,06%. Los sectores cerraron negativos. Destacamos las caídas de Mastercard y Gilead. En el mercado local, el Ipsa cerró con una caída de 2,02% en línea con el mercado estadounidense, hasta los 3,734 puntos. Luego de respetar la resistencia en los 4,000 puntos y romper los 3,800 puntos, esperamos la zona de 3,600 para volver a realizar compras. Destacamos la subida de Senco Shop e Iam, mientras que las bajas destacamos a Ripley y Parauco. En la cartera actual en Chile, mantenemos los valores de CAP, Sokimich, fondos de inversión alternativos y el I10 del Ipsa, mientras que en la cartera de Estados Unidos mantenemos un 100% de liquidez. Muy buenas tardes y no olvide suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web www.rentacuero.cl para más contenido financiero. www.rentacuero.cl